Kimberly Flores volvió a estar en la polémica, debido a su penosa reacción al darse cuenta de que uno de sus haters había rayado su camioneta, y es que reaccionó de una manera que muchos tacharon de corriente. Pero si quieres saber qué le dijo a sus haters, y por qué la tacharon de corriente, quédate en Famosos en Ridículo. No es un secreto que Kimberly Flores es uno de los personajes con más haters a nivel nacional, y es que, con sus constantes polémicas, se ha ganado la fama de aprovechada y oportunista. Como cuando compartió un video en su cuenta de TikTok, donde se apreciaba cómo se robaba la propina que su esposo Erwin Luna había dejado para un mesero, pues aprovechó que su esposo ya había salido del restaurante, para regresar a tomar el dinero. Algo que le fue duramente criticado, pues lo compartió como algo gracioso, sin embargo, solo ganó que sus haters inundaran de insultos todas sus redes sociales, por lo que tuvo que bloquear los comentarios de su publicación. Sin embargo, su más reciente polémica la protagonizó al salir de un centro comercial, pues tras percatarse de que uno de sus haters había rayado su camioneta, explotó ante la cámara diciendo palabras tan fuertes, como vete a la ve... y ráyate las n... por lo que las críticas no se hicieron esperar. Y es que en apenas unas cuantas horas le llovieron tantos insultos, donde la tachaban de agresiva y corriente, que nuevamente tuvo que alejarse de sus redes, por lo que terminaron por aconsejarle que cerrara su cuenta, pues aunque quería sentirse una socialité como las Kardashian, no llegaba ni a parecerse al reality de los Rivera, echándole en cara que su cuenta de TikTok solo era un imán de haters. Cabe mencionar que ella sigue compartiendo contenido de manera regular, a pesar del hate y los malos comentarios, llevándose récords como el video musical con más dislikes en YouTube en apenas horas, o la cuenta con más insultos en Instagram. Aunque al parecer en TikTok no será diferente, lo cual le ha ganado un lugar entre los personajes más rechazados de México, junto a Carla Panini y Alfredo Adame. ¿Crees que su reacción fue exagerada, o sus haters solo agrandaron las cosas? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Recuerda que tenemos más notas para ti en nuestro canal. Si te gustó esta nota, dale like y suscribirse para ser el primero en recibir nuestra nota diaria.